Vamos a... . Se dejan de andar de andar, ¿eh? No me dejan ahí Este, con eso esta muy barato me dejan de ser... Figura El macho Mirá, vos borrito... negro Bueno Ahí está ¿Estás loco? No, se la apreté nomás Se la apretamos No, 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 no No, 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 no Mirad la lista de Fran, eh, la tenía guardada, eh No sé, pero no vamos a guardar ¿Cómo está la lista? Se va a reventar el bañalador Ahora falta la tuya, papá, eh. Ahora te voy a cargar agua. Yo filmo, nomás. Si aguanta el motor. Dale, 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 dale. No, boludo, si le dicen no, es un pez. Mirá, no le des al motor. Mirá que vuela, eh. No le des al motor. Sal a tranque, ahí. No le des al‑o. No le des al‑o. Apenita lo cuanto le más. No le des al‑o. No le des al‑o. Pero vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajajaja! Encima la vuela con mucho ruido el guacho Dale, ahora que estoy con la corrida Me vas a caer con la gente ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¡Bien! ¡Bien! ¡Va volando ahí! ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡4 minutos! ¡Arriba! ¡No lo veo, y... ¡Están bien, todo acá! ¡Dios! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien viejito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Francisco! ¡Bien! ¡Está temblando! ¡Cinco minutos, seis minutos de mod! ¡Tiembla muy bien! ¡Está temblando!